Y por las razones del país moderno, nos seguimos preguntando por la arrolladora macrocefalia de nuestro país. Es decir, el 40% de la población vive en una franja de territorio mirando el Atlántico. Para decirlo fácil, mirando París y Hollywood. Desde distintas escalas, pero mirando ahí. Entonces, los chaqueños o formoseños o los riojanos o los jujeños que pueden encontrar un nicho de escala mayor a su proyecto personal, vienen. O primero hacen una escala en Tucumán o en Córdoba o en Rosario y otros harán escala en Mendoza. Este país macrocefálico con algunas islas es un debate que nos lleva a lo económico. Es decir, el país imposible del desarrollo y del desarrollo federal. Y el país con una megalópolis que define casi todas sus políticas. Bueno, espero que les haya sido claro. En la próxima, directamente, me parece que lo que les dije ya alcanza para que ustedes con este alineamiento lean a Ferrer Solos. Y vamos a entrar directamente en la línea política. Les parece, Ruckier, Waldo Ansaldi, Palermo, Novaro. Un saludo.